Voces en Contacto presenta la entrevista analizando la realidad nacional con temas de interés para la sociedad salvadoreña. La entrevista de Voces en Contacto. ¿Cómo están amigos y amigas? Gracias por continuar en sintonía de Voces en Contacto. Bienvenidos y bienvenidas a la entrevista de hoy. Ya le contábamos al inicio. Hoy vamos a hablar sobre algunos temas de la realidad nacional que han sido o son parte pues de las discusiones y los análisis en estos momentos. Y nos referimos a la ley Bitcoin que va a entrar en vigencia el próximo siete de septiembre y las reformas que esta semana aprobó la Asamblea Legislativa a la ley de la carrera judicial y ley orgánica de la Fiscalía General de la República. Y para hablar sobre estos temas damos la más cordial bienvenida a Leónel Herrera, director de ARPAS, con quien pues muy muy seguido estamos haciendo análisis de los temas de la realidad. ¿Cómo estás, Leónel? Bienvenido de nuevo a este espacio. Hola, Norma. Muy bien. Muchas gracias. Encantado de que retomemos este espacio de análisis. Ya teníamos algunas semanas de no conversar. Ya han pasado algunas semanas, así que enhorabuena. En todo caso, nuestra coyuntura siempre tiene temas para poder conversar y para revisar críticamente la realidad a través del análisis de los hechos más importantes. Un saludo para toda la gente que nos ve, que nos escucha. Espero que estén bien, que se sigan cuidando. Aún vacunados o vacunadas, hay que seguir guardando las medidas de distanciamiento, de protección. Es necesario. Por favor, háganlo. Gracias, Leónel. Y damos la bienvenida también quienes ya nos pueden ver en esta entrevista. Estamos transmitiendo en Facebook. Así que, si usted también quien nos quiere ver, puede ir a nuestra fanpage ARPAS en Facebook y también puede seguir ahí la entrevista. Leónel, una encuesta publicada ayer por la UCA y su Instituto Universitario de Opinión Pública, dice que el 69.9% de la población rechaza la ley Bitcoin. Esta normativa aprobada en la Asamblea Legislativa hace algunas semanas sin, con muy poca o casi ninguna discusión. Va a entrar en vigencia, como decíamos, el próximo 7 de septiembre y además de estos datos que refleja la encuesta de la UCA, en las últimas semanas también han habido protestas de sindicatos, organizaciones que rechazan esta criptomoneda y que entre ya en el país concurso legal. ¿Qué se puede hablar o decir sobre este tema? Bueno, el hecho más importante para mí es que la mayoría de la población rechaza esa ley, rechaza el que se implemente el Bitcoin. Lo dice no sólo la encuesta de la UCA que acabas de citar, sino también otras encuestas. Un día antes de la encuesta de la UCA, la prensa gráfica publicó su encuesta de LPG datos, donde más o menos el mismo porcentaje entre el 65 y el 70 por ciento de la población no acepta el Bitcoin. Y antes, otra encuesta de la Universidad Francisco Gaviria también había señalado que más del 75 por ciento de la población. A pesar de eso, el gobierno mantiene la decisión de no derogar la ley, de mantener esta política que es rechazada por la población. Allá hay una contradicción porque el gobierno y sus diputados en la asamblea dicen que se deben al pueblo y hacen lo que lo que quiere el pueblo. Una diputada dijo hace algunas semanas que el pueblo es el jefe porque él es el que manda. Bueno, si el pueblo es el que manda, el pueblo está pidiendo que se derogue la ley del Bitcoin, pero no lo están haciendo. Entonces, pareciera que no es cierto que obedecen al pueblo, ¿verdad? Utilizan como pretexto el discurso de que responden al pueblo para aprobar algunas cosas que no las está pidiendo el pueblo. Por ejemplo, el pueblo no pidió la ley del Bitcoin, no pidió la ley a la vía. El pueblo no ha pedido que estén endeudando cada martes al país. El pueblo no está pidiendo reformas a la constitución. Entonces, hay una contradicción. Pero yo creo que, como vos decías, esto de la ley del Bitcoin tiene varios puntos importantes que comentar. Primero, vamos por el principio. La ley se aprobó, como bien dijiste en tu introducción, de manera inconsulta, sin consultar a la gente, sin ningún debate técnico, cinco días después de que el presidente la anunció, solo cinco horas de debate en la asamblea legislativa. De la misma manera en que hace veinte años, en el dos mil uno, el gobierno de Francisco Flores impuso la dolarización. Así, con ese mismo método, este gobierno impone la Bitcoinización, ¿verdad? Publicaciones periodísticas del Faro han revelado que la adopción del Bitcoin fue acordada en reuniones secretas que sostuvieron hermanos del presidente Bukele, con algunos funcionarios de casa presidencial, con inversores criptomonederos, ¿verdad? Esta gente que invierte y que anda promoviendo el Bitcoin. Mira la forma de hacer política de este gobierno. Las decisiones se toman por sus hermanos en reuniones secretas. Una reunión secreta, hecha de manera virtual, de los hermanos del presidente Bukele, con los criptomonederos gringos, ahí se aprueba. Sin ningún debate técnico, sin consultar a la gente, sin ver las consejeras, sin nada, ¿verdad? Lo segundo que hay que decir es que el, el, la mayor aberración de este asunto es que el Bitcoin no es una moneda. No es una moneda. Es un activo digital. Es un activo digital. Es algo donde los, los especuladores, los que les gusta jugar en los casinos, pueden invertir. Y cuando el Bitcoin sube, ¿verdad? Porque es altamente volátil y fluctúa su valor, cuando sube, ellos ganan, ¿verdad? Corren el riesgo de perder si baja, pero no es una moneda. Por eso es que en ningún país del mundo existe el Bitcoin como moneda. Existe como, como, como activo, ¿verdad? Digital, como una oportunidad de hacer negocios en la economía de la especulación. Pero no es una moneda, ni en Estados Unidos, ni en China. En China recientemente corrieron a los criptomonederos que estaban en China, ¿verdad? Los países lo que están haciendo es crear sus monedas digitales, pero esa es otra cosa. Estados Unidos, por ejemplo, está haciendo un dólar digital que va a tener como respaldo el dólar físico que emite la Reserva Federal de Estados Unidos. En China, ¿verdad? Están creando un yuan digital. Yuan es la moneda de China que va a ser respaldado por el yuan físico, ¿verdad? Que emite el Banco Central Chino. Entonces, El Salvador va a ser el primer experimento. Y esto de hacer experimentos de manera incierta es delicado. Hay un principio de la precaución que se debe tener, ¿verdad? Sobre todo cuando está en juego los intereses colectivos. Aquí está en juego la economía de la gente. Está en juego las finanzas del país. Entonces, el gobierno no se puede dar el lujo de hacer un experimento para ver si funciona, porque no, no, lo que está en riesgo no es poco. Está en riesgo que la gente pierda su salario. Está en riesgo que la gente pierda sus, sus ahorros. Los pensionados pueden perder las pensiones. Los que tienen pequeños patrimonios los pueden ver devaluados. Los precios pueden subir. Es decir, hay una gran cantidad de consecuencias que el gobierno no está viendo o las está viendo y no le importan. ¿Y qué va a pasar si, digamos, todas estas consecuencias empiezan a impactar en la gente? El gobierno no da marcha atrás. En lugar de eso, vemos que está invirtiendo, de hecho, en la creación de casetas, en la instalación de cajeros. ¿Qué escenario político y social puede configurarse frente a estas consecuencias que decías puede tener la entrada en vigencia de esta ley? Y si, como dice el texto que aprobó la Asamblea, se vuelve de obligatorio uso en el país. Hay varias cosas interesantes en la pregunta que planteas. Primero, sobre esto de lo obligatorio voluntario. Resulta que el presidente Bukele, para tratar de aminorar las críticas y para generar confianza en la gente, ha empezado a decir, él y algunos funcionarios suyos, que es voluntario, que el que quiera lo va a usar y el que no, no. Pero que se va a perder de los beneficios. Yo creo que la gente recuerda que lo mismo fue con la dolarización. Nos dijeron, no, si usted quiere dólares, dólares, y si quiere colones, va a tener colones. Mentira, ¿verdad? Le dieron la orden a los bancos de entregar todos los colones y al final quedaron solo los dólares. Ahora el presidente dice lo mismo, que el que quiera Bitcoin, Bitcoin, el que quiera seguir con dólares, con dólares. Con el agravante, que el que quiera dólares, se va a perder todas las maravillas y las cosas mágicas con el Bitcoin. Fíjate que esa es una gran mentira, porque la ley del Bitcoin en el artículo 7 dice que es obligatorio y aquí lo que cuenta no es lo que dice el presidente. Cuenta lo que dice la ley, ¿verdad? Esto la gente lo debe tener claro. El presidente puede decir que es voluntario, pero si en la ley dice que es obligatorio, es obligatorio y va a tener que cumplirlo. Ahí el presidente está haciendo una trampa, porque si él quisiera que quedara voluntario, ya le hubiera dicho a sus diputados en la asamblea que que cambien el artículo. Pero ¿por qué no le dice? ¿Por qué Bukele no le da la orden a su bancada Sian que elimine el artículo 7 si de verdad quiere que sea voluntario? Es porque no quiere, porque va a quedar obligatorio y le está mintiendo a la gente. Luego lo que está diciendo sobre lo que va a pasar es que mira, en la microeconomía de la gente va a pasar que puede haber una subida de precios. Mucha gente para protegerse del posible, de una posible pérdida con el uso del Bitcoin, para protegerse lo que va a hacer es subir los precios. Subir los precios, así si pierde, ¿verdad? No pierde mucho. Entonces van a subir los precios de todos los productos, de todos los servicios, sobre todo los servicios bancarios. Los bancos se van a súper proteger. Van a subir los intereses de los préstamos, ¿verdad? Porque van a querer protegerse de una posible caída del Bitcoin. Entonces la gente va a reducir el el valor de su salario, de las pensiones, como decía, la volatilidad va a ser, por ejemplo, que tú vas a comprar algo para que veas lo inviable que es el Bitcoin como moneda. Tú vas a comprar una pizza. Entonces la pizza vale seis dólares. Bueno, está bien, te comes la pizza. Resulta que en los quince minutos, mientras vos te comías la pizza, el Bitcoin cayó, ¿verdad? Entonces resulta que el precio de la pizza bajó. Entonces ahí el que hizo la pizza va a perder. Si el el si en los quince minutos que estaba comiéndote la pizza, el Bitcoin sube, entonces ahí vos vas a perder porque el el ya no va a valer el equivalente a seis dólares, sino que puede valer ocho dólares. Entonces puede perder el el que compra o el que vende, el pequeño artesano, el el pequeño negociante, el emprendedor. Entonces va a haber un un caos económico y luego en la macroeconomía, ¿verdad? En las finanzas públicas, en las grandes cuentas nacionales, también va a ser un desastre. ¿Por qué tú crees, Norma, que el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial no quieren el Bitcoin? No es porque ellos sean buena gente, ¿verdad? No es porque el el Fondo Monetario está preocupado por el impacto que el Bitcoin va a tener en en la población. No, ellos lo hacen porque si el Bitcoin genera un caos económico, el gobierno ya no le va a poder pagar la deuda. El gobierno ya no le va a poder pagar al Fondo Monetario, no le va a poder pagar al Banco Mundial. Esto es importante decirlo porque fíjate que yo he oído a mucha gente manipuladora en los medios. Dagoberto Gutiérrez, un supuesto analista de izquierda, anda diciendo que si el Banco Mundial y el Fondo Monetario están en contra del Bitcoin, ha de ser porque bueno para el pueblo. Esa es una forma burda, burda, irresponsable, malintencionada y pecaminosa de manipular porque el Fondo Monetario y el Banco Mundial están en contra porque tienen miedo de que si aquí hay una hecatombe económica, el gobierno ya no le va a pagar la deuda. Esa es toda su preocupación, ¿verdad? Entonces no es porque sean buena gente, ¿verdad? Entonces eso es lo que va a pasar. Yo creo que en los próximos días, antes del 7 de septiembre, la población debería de intensificar las protestas. Así como han estado protestando comunidades, organizaciones, este país debería levantarse, ¿verdad? El 6, el lunes, antes de que entre en vigencia esa ley y obligar al gobierno a que la revierta. Un otro tema también importante de esta semana y del que quisiera habláramos y conocer tu opinión es las reformas a la ley de la carrera judicial y de la ley orgánica de la Fiscalía General de la República. Entre otras, establece que jueces mayores y juezas mayores de 60 años deben jubilarse por ley. Esto, según las organizaciones, afectaría muchos casos. Entre estos, uno de los más emblemáticos, el del proceso penal histórico por la masacre del Mozote y sitios aledaños, que pues ha desnudado mucho la falta de acceso a información y la responsabilidad de la Fuerza Armada en violaciones a derechos humanos durante la guerra. ¿Qué pensás al respecto? Mira, esto que hizo el oficialismo en la Asamblea Legislativa, es decir, los diputados y diputadas que responden a los deseos y a los caprichos del gobierno, lo hacen con un argumento válido, depurar a los jueces corruptos. Cualquiera puede decir, está bien, es necesario depurar a los jueces corruptos. Aquí, la depuración del sistema judicial ha sido una demanda que se ha planteado desde hace tiempo, desde diferentes sectores de la sociedad. Pero, lo que ha hecho la bancada CIAN, no parece estar orientado a depurar el sistema judicial. Si fuera ese el interés, hubieran aprobado alguna ley donde se estableciera un proceso de investigación, un proceso de auditoría, de las resoluciones, del desempeño que han tenido los jueces, y establecer un proceso de depuración. Esa sería la lógica, ¿verdad? Si se va a hacer una depuración de los jueces, ¿verdad? Que son corruptos, que no han aplicado correctamente la ley, etcétera. Bueno, pues, crear un proceso de depuración. Hace varios años, hace unos 20 años, más o menos, 2000, 2001, se hizo un proceso para depurar a los abogados, porque resulta que habían muchos abogados, y allá habían fiscales, jueces, que tenían títulos falsos de universidades que no existían, o de universidades pajarito, como le dicen, ¿verdad? Aquellas que no tienen las condiciones de infraestructura, de recursos didácticos, de personal docente necesarios como para acreditarse académicamente. Entonces, y se hizo un proceso de depuración, se creó una fiscalía especial, que la dirigió un fiscal que se llamaba Roberto Vidales, y se hizo un proceso de depuración. Algo así se hubiese pensado ahora, pero no. La bancada se aprueba que se van los que ya tienen más de 30 años de edad, como el juez de, los que tienen más de 60 años de edad, como el juez del del Mozote, el juez Jorge Guzmán, o los que tienen más de 30 años de servicio. Claramente, lo que estos señores están buscando es sacar a una cantidad importante de jueces, porque se habla de un tercio. 156. 156, porque son más de 500 jueces, para meter a sus propios jueces. O sea, esta es una maniobra, ¿verdad?, que atenta contra la independencia judicial, no tiene nada que ver con la depuración de los jueces corruptos. Eso que lo tenga claro la gente. Y la asamblea no tiene tampoco protestado, ¿no?, para hacer eso. Claro, además es ilegal, porque cualquier ley, cualquier reforma en materia judicial, no tiene iniciativa los diputados, ni el presidente a través de sus ministros, como de manera ordinaria la tiene para cualquier otra ley, sino que es la Corte Suprema de Justicia. O sea, que estos señores ni siquiera cuidan las formas, porque tienen el control de la Corte Suprema de Justicia, le hubieran pedido a sus magistrados de su corte que les hicieran la propuesta. Pero son, o son tan cínicos, o son tan ignorantes, que ni siquiera cuidan esas formas. Entonces, no le pidieron a la Corte Suprema que hiciera una propuesta, no que ellos, ¿verdad?, la aprueban. Entonces, esto no tiene nada que ver con depurar el sistema judicial. Tiene que ver con la estrategia de este gobierno de terminar copando todo el aparato del Estado. Ya tienen la Corte Suprema de Justicia, ya tienen la Fiscalía, y ahora quieren tener el control de todos los tribunales, de todos los juzgados del país. Ahora entraría un tercio, pero gradualmente van a irlo sacando hasta tener todo. Entonces, aquí es un problema porque desaparece la independencia. Es un problema que el gobierno, que el presidente, que una persona tenga el control de la Asamblea que aprueba las leyes, de la Corte Suprema de Justicia que aplica justicia, de la Fiscalía General de la República que investiga, de la policía que ejecuta las órdenes de la de la Fiscalía, de los tribunales de justicia que procesan todos los casos, es bien delicado. Porque entonces ahora, si el gobierno quiere procesar a alguien porque es crítico, porque es opositor, le dice a la Fiscalía que le dé una orden de captura a la policía. La Fiscalía, como obedece al gobierno, da la orden de captura y la policía, como es del gobierno, obedece. Luego lo llevan a un juzgado y como el juez también ha sido puesto por el gobierno, va a condenar a esta persona, no porque sea culpable, sino que porque el gobierno que lo puso, quiere que esta persona sea condenada, sea condenada. Entonces, es, es, lo digo de esa manera para que aquellas personas que no creen que les puede afectar un día, ¿verdad? ¿Que creen que le es indiferente? No. Hemos tenido recién un ejemplo con el tecnólogo Mario Gómez. Mario Gómez. ¿Qué hizo Mario Gómez? Mario Gómez, un día en la noche, participa en un space de Twitter, en una discusión en redes sociales, y él advierte sobre varias consecuencias negativas del Bitcoin. Eso no le gusta a Bukele, y al siguiente día, este muchacho está capturado por la policía, sin una orden de la fiscalía. De nuevo, fíjate, ni siquiera cuidan las formas. Porque, ¿qué les costaba decirle a su fiscal? Fiscal, danos una orden para ir a detener a este muchacho. Ni siquiera eso. La policía, por orden de, de alguien, va y lo detiene. Entonces, ojo, lo que le ha pasado a Mario Gómez le puede pasar a cualquiera. Ahorita que nosotros salgamos de esta entrevista, si al presidente Bukele no le ha gustado lo que que hemos dicho, no quiere decir que si no lo hace es porque le gustó, pero si a Bukele no le gustó que aquí en esta entrevista hayamos criticado el Bitcoin que quiere imponerlo a pesar de que la mayoría de la gente lo rechaza, allá afuera pueden estar unos policías y nos detienen, sin orden de captura, sin nada, y nos detienen, ¿verdad? Entonces, es gravísimo, ¿verdad? Estamos volviendo para la gente que vivió la guerra, para la gente que vivió todo lo que pasó en los 70 y 80. Deben ver que es el mismo método. Si a Mario Gómez, si estuviéramos en los 70 y 80, Mario Gómez estaría desaparecido, o lo habrían encontrado asesinado, pero por suerte estamos en el 2021, y por las redes sociales se hace la bulla, y los medios de comunicación y los periodistas van corriendo a cubrir, y se hace la denuncia internacional, y eso hace que lo suelten. Pero el método, la forma de operar, es la misma que tenía el Estado, los cuerpos de seguridad del Estado, los grupos paramilitares en los años 60, 70, a eso estamos llegando, gente, hay que darse cuenta luego, antes que sea demasiado tarde. Hemos llegado al final de la entrevista, Leonel, se nos van a quedar otros temas pendientes, pero muchas gracias. Bueno, gracias a vos y a toda la gente que nos vio y escuchó. Gracias, amigos, por su sintonía, la esperamos el próximo lunes. Voces en Contacto presentó La Entrevista, analizando la realidad nacional con temas de interés para la sociedad salvadoreña. La entrevista de Voces en Contacto.